Música Muy buenas noches a todos, soy John Ángel, estamos en la clase número 9 de nuestro curso de Illustrator CC 2017 Antes que comencemos, les recuerdo que se suscriban y comenten en el canal de YouTube Déjenme sus impresiones y comentarios, también cómo podrían mejorar los próximos videos de Illustrator Recuerden que hasta el momento estoy siendo novato en grabar videos de Illustrator Entonces, para iniciar esta clase les voy a enseñar, bueno ya estamos en la parte en la que ya hay que iniciar Ya conocemos más o menos lo que es la interfaz, que podemos hacer de forma muy general por el programa Y es la hora de empezar a adentrarnos un poquito ya aplicando o oprimiendo algunos botoncitos de más Para esta clase entonces vamos a ver cómo se crea un nuevo archivo en Illustrator Así que para algunos les va a parecer súper súper sencillo, incluso un tanto innecesario Pero les aseguro que en este mundo hay personas que tienen menos habilidades que otras Y este video es para las personas que no tienen ningún conocimiento del programa Así que para abrir un documento nuevo o un nuevo archivo en Illustrator Lo que vamos a hacer es irnos aquí a archivo, vamos a darle clic y vamos a oprimir en el botón o en la pestaña de nuevo Una vez que le damos clic en nuevo nos va a salir la siguiente ventana Donde vamos a tener las opciones para crear un nuevo espacio de trabajo Vamos a tener principalmente los trabajos o los tamaños más o los últimos que hemos utilizado Por ejemplo en mi caso me sale el tamaño del iPhone 6 Me sale el tamaño tabloide Me sale el tamaño A4 que es tamaño carta acá en Colombia Y el tamaño tabloide otra vez porque por lo general es el que más utilizo También podemos tener algunos diseños guardados Si tuviera algún diseño guardado por aquí pues estaría o saldría Si le damos clic aquí a móvil Pues vamos a tener diferentes tipos de tamaños Podemos acá ver el iPhone 6S desde 750 x 1334 píxeles El iPhone 6 Plus que es un poquillo más grande Que es de 1242 x 2208 píxeles iPod Pro y iPod 3Time Adicional a esto si estamos con nuestra cuenta de Illustrator Obviamente tenemos que tener la suscripción mensual paga Para poder acceder a estos ajustes Vamos a tener unas plantillas Las cuales por lo general el inicio va a ser gratis O van a ser gratuitas Ven Acá hay unas plantillas, ilustraciones Digamos ya preestablecidas O también lo que se conoce comúnmente como mockups Que nos sirven para acelerar mucho más nuestro trabajo Aquí les muestro algunas de ellas Que si ven son móviles Son diseños que vienen para este tamaño Y nos van a ahorrar una gran cantidad de tiempo Adicional, si de pronto necesitamos más pantallas Más plantillas, perdón O más imágenes para tamaños de móvil Pues las podemos buscar en Adobe Stock Si nos venimos aquí a la pantalla de web La primera que nos va a salir es la común Que es la pantalla por lo general el tamaño estándar Una pantalla de 1366 píxeles por 768 Que creo que casi todos es la que tenemos También nos ofrece una pantalla de 1900 web Que son las pantallas ya más grandes O por lo general la que se conoce como Full HD O hay webs que también manejan formatos un poquito más pequeños Que es 1280, 1024 Y la mínima que es 1024 x 768 Igual que en la parte del móvil Vamos a tener algunas plantillas de web Que van a ofrecernos Bien sea imágenes ya ilustradas de computador Donde solo tendríamos que colocar nuestra imagen en esta parte Y ya podríamos tener un mockup Listo, acá hay otro mockup Y algunos vectores sobre iconos Que nos pueden ser de utilidad También gratuitos O podríamos buscar más en Adobe Stock Y yo creo que la forma O el 80% de las personas que trabajan Lo trabajan en estos tamaños El carta Que acá en Colombia es 21.5.9 Bueno, sí, creo que varían 2 o 3 milímetros Pero no es importante Y el A4 Que creo que es como el universal El carta universal Tenemos el tamaño oficio o legal Y el tamaño tabloide Son tamaños para impresión Y aquí en las plantillas Podemos ver que tenemos también algunos mockups Con estos tamaños Y también tenemos pues algunas plantillas De tarjetas Para páginas web Con vectores Bueno, les recomiendo que entren Prueben Conozcan Hay herramientas que pueden llegar a ser muy útiles Y nos pueden ahorrar mucho, mucho trabajo Bueno Y si de pronto Queremos hacer alguna ilustración Alguna animación Que va a ser publicada En diferentes medios Bien sea televisión Bien sea cine O bien sea algún tipo de publicidad exterior En alguna gincantografía O en alguna pantalla gigante Pues tenemos esta opción de películas y videos Donde nos muestra Pues diferentes tipos de tamaños Estos ya son más de multimedia Y también nos ofrece unas plantillas Ya preestablecidas para estos tipos de diseño Y la última Y la última o la final Que es Obra de arte E ilustraciones ¿Vale? Tenemos tamaño postal Un póster Que es como un afiche en la calle ¿Sí? Ahí Para lo que queramos Hay Para lo que queramos Hay Así que No hay ningún tipo de inconveniente Y también nos da Algunos tipos Algunos tipos de opciones Que podemos utilizar Y por si eso fuera poco Illustrator Si queremos alguna medida Que la cual no hemos encontrado En ninguno de estos Digamos Precepts Lo podremos cambiar De manera manual Acá en esta parte ¿Sí? Sería completamente Indiferente Y no tenemos que seleccionar Ninguno de estos Bueno Digamos que yo quiero Por lo general Algo para web 1920 Por 1080 Así que vamos a cambiarlo Para web En pixeles 1920 Vamos a ponerle Ups Aquí ya hemos Con el ejemplo 1920 Por 1080 Listo Y aquí yo puedo mirar Si son pixeles Puntos Pulgadas Ta 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 Pero como les digo Como es para web Vamos a dejarlo en pixeles En la orientación Quiero que sea En forma vertical O manera horizontal También puedo mirar Si quiero que tenga Una mesa de trabajo O que tenga dos O que tenga tres O que tenga cuatro O que tenga cinco O simplemente que tenga una Si yo quiero hacerle un sangrado Porque sé que esto va a ir de pronto para impresión Entonces ya no lo manejaríamos en píxeles Sino en milímetros o centímetros Ajustaríamos Y entonces le podríamos poner algún tipo de sangrado Digamos unos 5 milímetros Porque ya sé que los cortes van a estar de pronto bien en ese tamaño Y quiero Voy a trabajar en modo RGB Acá me salió una alertica O lo puedo trabajar en modo CMYK Que es formato para impresión de tinta Si quiero más ajustes Acá los voy a encontrar En avanzado tengo En avanzado, perdón, por los píticos En avanzado pues tengo ya el modelo de color otra vez RGB o CMYK Y la calidad de nuestra imagen De nuestros vectores Que sean puntos por pulgada Esto ya está un tema de impresión A los cuales vamos a entrar Pero pues podríamos jugar con ellos Listo, una vez que ya tenemos listo esto Vamos a decirle crear Y se nos va a crear aquí un nuevo documento ¿Vale? Si yo me acerco por aquí Veo que esta linecita roja Que parece una guía Es el sangrado Es el sangrado De mi documento Listo Si yo quiero confirmar El tamaño del espacio de trabajo Lo único que voy a tener que hacer Es oprimir Control R Y veo que acá me salen Unas reglitas Y si yo confirmo Por acá Me acerco bien a la esquina Voy a confirmar Que acá tengo 1920 Y aquí Tendría 1080 Acá tendría 1080 Entonces Bueno amigos Así es como se crea correctamente Un documento En Illustrator CS 2017 Así que lo primero O lo que yo les recomiendo Es que tengan claro Que es lo que van a hacer Y dependiendo De lo que vayan a hacer El proyecto Al cual se vayan a enfrentar Pues así mismo Decidan el tamaño correcto Para su proyecto Entonces por ahorita No fue nada más Espero les haya gustado Este video Muy cortico Muy sustancioso Y espero que les haya servido Muchísimo Para que entiendan Esta función De crear un nuevo documento En Adobe Illustrator Soy John Ángel Recuerden suscribirse Y comentar en el canal De YouTube Y darle like A la página de Facebook Hasta luego Chau Chau